En conferencia de prensa, un grupo de personas originarias de Santa María Tzompa dieron a conocer las razones por las cuales impugnaron ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca las elecciones en donde resultara ganador el señor Isauro Antonio Enríquez González como presidente municipal. Paula Juárez Velasco expuso que aun cuando cumplían con los requisitos en tiempo y forma, no se les permitió el registro de su planilla, en la cual participaron alrededor de 14 personas, en su mayoría mujeres. Hecho que se presentó, dicen, porque el proceso electoral en esa demarcación se vio manipulada por el señor Jaime López García, expresidente municipal de Atsompa. El Tribunal Electoral dio el dictamen a favor de la planilla no registrada. Nosotros cumplimos en tiempo y forma todos los requisitos que venía en la convocatoria y sin embargo no nos registraron. Asimismo, aclararon que las personas que participaron en los bloqueos del pasado sábado en la capital del estado no son originarias del municipio y que los votos que se obtuvieron a favor del señor Isauro Enríquez fueron comprados. Primeramente, no estamos de acuerdo en que el señor disque asesor del municipio esté implementando los bloqueos con gente que ni siquiera son del municipio, no son de ahí, son personas acarriadas, son personas pagadas, en la cual ocupa también la ambulancia para tapar ahí los accesos carreteros. Que no se dejen engañar por estas personas. Aprovecharon las necesidades de la gente y compraron los votos para que quede el señor Isauro, que es el delfín del expresidente. Estamos de acuerdo que llegue el administrador para que inicie con el proceso de lo que serían las nuevas elecciones. Con imágenes de Manuel Gris, informó para MVM Televisión Cecilia Bautista.